tecnología y su organización. Carlos, te voy a hacer la palabra sin más y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, como os ha comentado Carlos, soy abogado, por lo tanto, pesado en el habla y a los efectos de que esto sea lo más interactivo posible, vamos a intentar, como os decía Carlos, que participéis lo más posible y que me creéis a preguntas todas cuantas deseéis. Yo os cuento un pelín mi trayectoria para que sepáis con quién estáis hablando y bueno, aunque hoy vamos a hablar de análisis jurídico de tu página web, yo llevo más de 15 años en el sector de las nuevas tecnologías desde la perspectiva jurídica y he tocado muchos palos. Por lo tanto, con independencia de todas las dudas que os pueda surgir hoy sobre la ponencia que vamos que vamos a tener, por favor, preguntadme todo aquello que consideréis oportuno. Cuantas más preguntas, más dudas surjan, muchísimo mejor. Hoy vamos a hablar de cómo está configurada la sesión, es análisis jurídico de tu página web, con lo cual yo tengo preparado las transparencias, pero lo que me gustaría es directamente poder interactuar con vosotros y si queréis o alguno tiene interés presentar toda esta presentación, poder ver si alguien tiene inconveniente su página web y ir analizándola desde una perspectiva jurídica y ver qué obligaciones deberíamos de cumplir o qué obligaciones deberíamos de cumplir o que yo os ofrezca aquellas recomendaciones que considero oportunas. Yo, si os parece bien, lo hacemos así y os invito a que cualquiera de vosotros me indiquéis vuestra página web y con la maravillosa herramienta que tenemos somos capaces de poder visualizar la página web e ir viendo un poquito las distintas obligaciones que tenemos que cumplir. Yo os animo. No sé si Raquel, ¿tenías introducción? Sí, la voy a pasar el micrófono un segundo, que quiero hacer una consulta. Raquel, buenos días. Yo, si queréis, tengo la mía para ir viendo. Fenomenal, ¿te le digo la web? Sí, y ahora la intento compartir para que la veamos todos. Ok. www.ratam.com Raquel, con dos Cs. Raquel, original, acabado en N. Original. Punto E. Raquel, terminado en N o en M. En N de N. Perfecto. Pues voy a ver si somos capaces de compartirla y empezamos a verlo. En lo que va cargando la web, y como me continuáis escuchando, la primera consideración que os quiero hacer es que, desde una perspectiva jurídica, el hecho de incluir una página web en Internet ya nos hace estar sometidos a un determinado ámbito de aplicación de la normativa. En este sentido, la ley de servicios de la sociedad de la información nos coloca como prestadores de servicios de la sociedad de la información a aquellas empresas o personas físicas que... Te falta una ahí. ¿Me falta una? Sí. Una, una, sí. Ahora ya. Ahora está bien, ¿no? Os decía que por el mero hecho de subir una página web, yo me coloco, me ubico dentro del ámbito de aplicación normativa, dentro del ámbito de la ley de servicios de la sociedad de la información. La ley de servicios de la sociedad de la información nos diferencia a distintos tipos de actividades que las podremos ir viendo a lo largo de la ponencia. Uno, lo que vamos a llamar prestadores de servicios directos, prestadores de servicios de la sociedad de la información, que ellos por sí mismos están ofreciendo un servicio de la sociedad de la información. ¿Qué es un servicio de la sociedad de la información? Nos dice la ley que es un servicio que se presta normalmente a título remunerado, aunque no tiene que ser directamente así, sino que tengamos algún tipo de ingresos o que presegamos algún tipo de finalidad comercial, que se presta normalmente a distancia y por medios electrónicos. Con lo cual, cualquiera de los que hagamos esto, estamos ofreciendo un servicio de la sociedad de la información. ¿De acuerdo? Raquel, estamos viendo tu página web, ¿no? ¿Qué ofreces a través de la página? Entiendo que a mobiliario, por lo que estoy... Bueno, a mobiliario todo lo referente a decoración y materiales, decoración y construcción para distribuidores y clientes finales. Muy bien, perfecto. A través de la propia página web estoy viendo que estás ofreciendo un servicio de comercio electrónico, es decir, yo puedo proceder a la contratación del servicio. Vale, pues ahora nos entendremos un poquito también en temas de contratación. Disculpad, ¿cuál es la primera obligación que nos impone la ley de servicios de la sociedad de la información? Pues la primera obligación que nos impone es identificarlos como prestadores de servicio. He visto por aquí abajo que tenemos... Estoy terminando en cualquier caso, todavía no estoy muy terminando. Fenomenal. Aquí tenemos tres... Esto es bastante habitual, lo encontramos en muchas páginas web, que es el aviso legal, unas condiciones de uso, un derecho de evolución y una política de privacidad. ¿De acuerdo? Voy a pinchar en el aviso legal. No sé si tienes algo perdado, Raquel. Mira, fenomenal. Aquí tenemos algo. Bien. Como veis, en la página web de Raquel, en el aviso legal, lo primero que nos ofrece es una denominación social, un domicilio, sus datos de inscripción en el registro y un teléfono móvil. Y una forma de contactar a través de email. Estas, precisamente, son las obligaciones que nos impone la ley de servicios de la sociedad de la información como prestadores de servicios de la sociedad de la información. Es la primera obligación que debemos de cumplir. Con lo cual, Raquel, aquí te puedes apuntar una, porque esto está bastante bien. La he copiado de otra vez, ¿eh? Eso es lo siguiente que nos iba a comentar, ¿vale? Pero, bueno, oye, un tanto y que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo tenemos que poner esta información? Bueno, lo habitual es ponerla efectivamente en el aviso legal. Pero no es necesario que aparezca en el aviso legal. Es suficiente con que aparezca en una pestaña de quiénes somos o en una pestaña de quién es la empresa. Esto nos lo dice el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay unas recomendaciones que actúa dentro de su página web, msci.es, donde nos dice, efectivamente, qué tipo de... Bueno, nos da recomendaciones sobre la implantación de la ley. Con lo cual, esto es el primer paso que debemos de cumplir. Una cuestión adicional. No es obligatorio para ninguno de vosotros el construir un aviso legal más amplio, ¿vale? Sería suficiente esto. Ahora bien, yo ya os he hecho la recomendación personal. Al final, el aviso legal pretende ser un contrato que vincula a los usuarios de la página web con los prestadores de servicios de la sociedad de información. En este caso, Raquel, pues contigo o con tu empresa. ¿Qué cuestiones debemos de tener? Bueno, aunque no hay una exigencia legal, a mí sí que me gusta que esos avisos legales tengan un determinado contenido un poco contractual. Vamos a ver, es complicado hacer, entender a los usuarios o intentar hacer jurídicamente responder a los usuarios por un mal uso de nuestra página web, porque, bueno, es difícil localizarlos, es difícil emprender acciones jurídicas y tal. Pero lo que sí que es importante es que, por lo menos, nosotros establezcamos unos ciertos criterios en cuanto a cómo queremos que se comporten los usuarios dentro de nuestro sistema. Entonces, estoy viendo, Raquel, que tienes cierta información sobre propiedad intelectual, donde regulas que el propietario de la página web y su contenido es tu empresa, y donde queda absolutamente prohibida cualquier sesión, venta, alquiler o exposición. Vale. Esto es un elemento muy importante y una cosa que también debéis de tener en cuenta a la hora de configurar vuestras páginas web, que es de dónde tenemos los contenidos y si tenemos autorización para ellos. Yo he visto por aquí, Raquel, que tú tienes fotografías de distintos productos dentro del catálogo y dentro del mobiliario. Entiendo que estas fotografías simplemente te las da el distribuidor y no tiene mayor problema, perdón, el distribuidor o el fabricante o el mayorista sin comprar, con lo cual, esa no debería tener mayor problema. Pero sí que es importante a la hora de configurar nuestros sitios web que todos los contenidos tras, sin tener las oportunas autorizaciones, que no copiemos texto, que no copiemos ningún tipo de información adicional. De acuerdo. Seguimos. Vemos que tienes unas condiciones de utilización de tu página web, donde se recoge, bueno, dice que hay una parte que está prevista para que exista suscripción previa y que, bueno, te reservas los derechos de actualizar o modificar el servicio. Y luego aparece una política de protección de datos. Entiendo que esta política de protección de datos será la misma a la que nos enfrentemos cuando minquemos el enlace de política de privacidad. Esto lo dejamos un poquito para después, ¿vale? Luego vemos conjuntamente con la política de privacidad. Bueno, luego vemos que tienes incluida discapacidad sobre el Google Analytics y sobre el uso de las clínicas. Bien. Yo te decía, ¿qué cuestiones considero importantes que yo creo que a este aviso legal podríamos completar o que creo que debería de ser interesante incluir nuestro aviso legal? Lo primero de todo, entiendo que es muy importante delimitar el margen de responsabilidad que tú tienes sobre el uso de la página web, sobre el uso que haces tú y sobre el uso que pueden hacer terceros. Es incluir cláusulas exonerativas de responsabilidad en ciertos casos. Por ejemplo, no somos responsables de caídas, no somos responsables de que alguien malintencionado incluya algún tipo de virus, no somos responsables de todo este tipo de información. Otra cuestión adicional, y que a mí me parece muy interesante, es el hecho de incluir nuestra política de enlaces. Quizá en tu caso, Raquel, no sea especialmente interesante porque... Bueno, no sea especialmente trascendente, que más que interesante. ¿Por qué? Porque tu página web no tiene previsto... O sea, a ti te da igual cómo accedan al contenido de tu página web. Si acceden a través de los enlaces o si acceden directamente al contenido. Porque lo que te interesa, efectivamente, es que compren la información, perdón, la información, el inmobiliario. ¿De acuerdo? Entonces, nos da un poco igual. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una página web que tiene ciertos contenidos y lo que nos interesa es que la gente la den por ella, pues porque vamos a tener ingresos por publicidad, siempre es interesante que establezcamos cuál es nuestra política de enlaces. Con la finalidad de evitar que terceros usuarios incluyan enlaces profundos o deep links a la página web, de manera tal que nos impida obtener cierto tipo de ingresos por publicidad. Otra cuestión interesante. Estoy viendo la web y entiendo que no es tu caso. No sé si luego podemos ver la web de los demás asistentes o nos lo podemos encontrar. Pero entiendo que es bastante interesante el hecho de incluir en los avicios legales procedimientos de notificaciones. Entonces, los americanos no tienen regulados, no los notificaciones, no los detectamos, pero un procedimiento en el cual cuando tú observes que alguien está haciendo algo raro con tu página web, cualquier usuario se pueda dirigir a ti y pueda efectivamente proceder a la notificación de que hay un acto inédito. Bien. Más cuestiones. Vamos a ver la política de privacidad, Raquel. ¿Te parece? Sí. Vamos a ver. Teníamos por aquí, cuando yo me quiero... Yo me pudo raro, ¿no? Sí, ahora no está la política, pero quiero ver el proceso previo del registro. Yo he visto antes que podía resistarme, ¿no? No, no te puedo resistir. No me puedo resistir. No estoy seguro de resistarlo. ¿Tienes o no? Sí, no tenéis esa opción. Simplemente yo gestiono el pedido. Bueno, pues voy a gestionar un pedido. Y vamos a ver cómo... Porque en algún momento tú te dirás... Me ofrecerás la posibilidad de distribuir los datos, efectivamente. Vamos a añadir el carrito y vamos a ver mi política de privacidad, porque en algún momento yo voy a tener que poder efectuar terminar la compra. Vale, ya está. Raquel, si quieres orientarme. ¿Cómo pago? En mi compra. A la izquierda. A la izquierda. Más abajo. Más abajo. Arriba de compra. Muy bien, aquí lo tengo. Me he comprado... Bueno, te he hecho un pedido bueno, ¿eh? Luego llevará regalos propios. Vale. Estamos viendo que el sistema de pago que utilizas es Paypal. Vale. Le doy al siguiente paso. Me apunta una cosa para comentarte. Vale. Directamente me manda a Paypal. Me identifico con Paypal. ¿Cuándo me tienes una información para hacerte el envío del pedido? Directamente tú, no a través de Paypal. Pues imagina que cuando se paga, quizás. Vale. Perfecto, vale. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver la política de privacidad. Ah, pues es que como es mi nueva, todavía no he tenido ningún problema. Claro, claro. Perfecto, está perfecto, está perfecto. Vamos a ver. Bueno, primera cuestión. Cuando yo voy a comprar a través de una página web, voy a perfeccionar un contrato electrónico. La ley nos dice que es contratación electrónica cualquier proceso por el cual tanto la oferta como la acercación de la misma se emite por medios electrónicos. Este es el caso típico de contratación electrónica, pero también que habría otro, por ejemplo, a través de e-mail. Cuando yo accedo a una página web y contrato, estoy perfeccionando un contrato. Aquí tenemos una montonera de normativas que nos va a resultar de aplicación. La primera es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que quizás sea la más fácil de cumplir. Pero también nos va a aplicar, cuando nos estamos dirigiendo a consumidores, usuarios, es decir, a destinatarios generales de los productos, como es tu caso, la normativa en materia de consumidores y usuarios. El texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, y más concretamente, el espacio específico que se reserva a la venta de los datos. Bien, cosas a tener en cuenta. Primero, la LSSI nos exige que, antes de iniciar el proceso de contratación, nosotros ofrezcamos cierta información al usuario. La primera es el informe sobre cómo va el proceso de contratación. La segunda, que indique las lenguas o idiomas en los que se va a poder llevar a cabo la contratación de los servicios. Los medios que yo he establecido para identificar la corrección de errores. Y si voy a utilizar condiciones generales de contratación, como es tu caso, porque aquí hemos visto que vas a tener unas condiciones de venta, que están abajo, condiciones de uso, que supongo serán las condiciones de venta y el derecho de devolución, ¿vale? En esos casos, vamos a tener también que decirle si vamos o no a almacenar nosotros el contrato que él perfecciona, y le vamos a tener la posibilidad de que se descargue las condiciones generales de contratación, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser un paso previo a iniciar el proceso. Por lo tanto, ¿cómo lo haría yo en tu página web, Raquel? Bueno, pues cuando tengo aquí la descripción del producto, antes de ser abogados a hacer estas cosas, todo la gente un poco más técnica, que diseña y tal, se cabrea muchísimo. Porque lo que hacemos es meter ladrillos infumables, ¿no? Pero bueno, la idea sería que aquí apareciera un recuadro en el que le dijésemos, mira, el proceso de contratación va a ser el siguiente. Tú primero vas a pagar, luego vas a introducir una dirección de entrega, vas a confirmar el pedido y esto estará listo, está en la barra. Vas a tener que seleccionar el medio de pago, son las pequeñas le indignitas y le explique lo que va a pasar esto, ¿de acuerdo? Luego, tú cuando lo tienes en formulario, donde yo voy a poner los datos para que antes de un momento en esta casa, has metido algún sistema de corrección de errores, por ejemplo, el código postal o el, o, claro, para que pueda el código postal con la localidad, pues tienes que decir, oye, yo he puesto esto, o mira, no te pones un sistema previsto para la detección de errores, también podría ser. Esto se lo tendrías que hacer con carácter previo, ¿de acuerdo? Una vez que termine el proceso, cuando nos dice listo, la MSSI también nos obliga a confirmar documentalmente el proceso de contratación. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues nos dice la ley que lo tenemos que hacer anteatrativamente, o 24 horas siguientes a que se produzca a la perfección del contrato o por un medio equivalente a aquel en el que se ha efectuado el contrato. Y le tenemos que informar de que ha terminado el proceso de contratación y adicionalmente le tenemos que informar de las condiciones, un pequeño resumen de las condiciones que afectan al contrato, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo más interesante en tu página web? Pues que cuando termine el listo, o bien en esa pantalla, o bien mediante un pop-up que salte, lo de los pop-up antes era muy interesante, ahora con los bloqueos estos de ventanas emergentes, en plan de los navegadores, es un poco más rollo. Pero bueno, un pop-up en el que le digas, oye, que sepas que has efectuado un contrato con mi empresa, has adquirido estos productos, las condiciones generales por las que se ofrece la contratación, son estas, y ahí le pones un link a las condiciones para que pueda volver a imprimirlas y a descargarlas, ¿de acuerdo? Y luego, como se no la vuela, tus productos serían entregados a la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Esas serían las obligaciones formales que establece la ANSIS. Vale. Vamos a ver el derecho de devolución. Esto es una cosa muy interesante. Lo he visto aquí, y es bastante interesante. Si cualquier reclamación de la devolución de la mercancía no será válida, después de 10 días de recibir a la devolución de cualquier mercancía, tiene que estar en perfectas condiciones de empalaje, para los procesos de papel, los trabajos de la devolución, una vez instalados otros. Esto es un texto bastante interesante. Yo lo incluiría aquí y lo incluiría también dentro de las condiciones de crédito. Pero me parece que me un día que aparezca un link específico relativo al derecho de devolución o derecho de desistimiento, que es como lo llama el texto refundido de consumidores usuarios. Vale. ¿Qué cuestión es prioritaria? Con carácter general, cualquier persona, consumidor general, que celebra un contrato a distancia por medios electrónicos, va a tener el derecho de desistir de la compra durante los 7 días siguientes a verlas adquiridas, sin que se suponga, sin ninguna causa justificada, es decir, no porque haya un defecto en la mercancía, 7 días. Ya estoy viendo yo aquí que tú, bueno, pues lo has ampliado a 10 días. Entonces, esto es independiente del derecho de devolución o no que tendrá como consecuencia de los defectos en la mercancía, que es diría por el apartado de la misma norma que regula los bienes de garantía, la garantía de los bienes de consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, este derecho de desistimiento tiene algunas excepciones, como son, por ejemplo, temas de higiene corporal o determinados productos que han sido creados a medida del usuario. Por ejemplo, productos relativos a creaciones intelectuales de consumo rápido. Yo me descargo una canción, la escucho y luego digo, oye, que desisto a los 7 días. Pues esto no tiene sentido, ¿no? Pero en tu caso esto no pasa. Con lo cual, sería interesante, o sea, es interesante regular esto. ¿Qué cosa te faltaría aquí, Raquel? Nos dice la ley que nosotros tenemos que poner a disposición del usuario el documento del desistimiento que él tiene que emplear para devolvernos la mercancía. ¿De acuerdo? Con lo cual, mi recomendación es que aquí, en este apartado, vas a tener que establecer un link a un documento en el que se indique tu domicilio, tu dirección, el procedimiento que él tiene que seguir para llevar a cabo la devolución de la mercancía, si se le van a imputar o no los gastos de transporte o de devolución, si va a suponer un coste o no para el consumidor. ¿De acuerdo? Esto es bastante importante dentro del derecho de desistimiento. Vale, voy a ver un segundito tus condiciones de uso, a ver si son las condiciones de compra del producto. Perfecto. Aquí tenemos las condiciones generales, tenemos un servicio de atención al cliente, tenemos precios, tenemos portes y embalajes. Esto es muy importante para todo el mundo. Nosotros siempre tenemos que indicar si los precios de nuestra página web incluyen o incluyen el transporte. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Tenemos las condiciones de devolución y el... Vale. En mi opinión, las condiciones de venta de un portal de esta naturaleza tendrían que ser un poquito más complejas. Es decir, aquí al final estamos formalizando un contrato de compra-venta de bienes, con lo cual deberíamos regular mucho más desde la perspectiva jurídica, pues cuál es el contrato, el tipo del contrato de compra-venta, cuándo se entiende que se adquiere el bien. Aquí hay una cosa que es muy interesante y es que los pedidos, por decirlo así, son firmes desde el momento en el que yo tengo una oferta y alguien la acepta. ¿De acuerdo? ¿Qué problema podemos tener aquí? Por ejemplo, problemas de stockar. Me he quedado sin el producto. ¿Qué pasa? Porque el contrato está perfeccionado. Si lo das cuenta, muchas de las páginas que proceden a efectuar comercio electrónico incluyen en sus condiciones generales un apartadito relativo a la posibilidad de control de esto. Es decir, se determina un procedimiento por el cual yo establezco cómo voy a controlar mi stock y qué procedimiento voy a tener, voy a implementar para avisar al usuario de si tengo o no tengo stock y adicionalmente qué alternativas le doy en caso de que no tenga stock. Eso es una primera medida. Y una segunda medida, que también es muy interesante, es invertir el proceso de contratación. ¿Qué es esto de invertir el proceso de contratación? Bueno, aquí parece muy claro, Raquel, que tú eres la que haces una oferta de compra y el cliente se la acepta. ¿De acuerdo? El cliente se la acepta, con lo cual ya tenemos perfeccionado el contrato. ¿Qué solemos hacer? Intervenir el proceso de compra. Es decir, dejar claro nuestras condiciones generales que nosotros les ponemos un catálogo al cliente. Pero que es un cliente el que nos va a hacer la oferta de adquisición de los productos que él seleccione y seremos nosotros los que tengamos que confirmar esa compra. De esta forma, lo que nos permite nuevamente es volver al tema del control del stock y evitar cualquier tipo de responsabilidad. Cuando hablamos de consumidores es complicado, ¿vale? Pero intentar evitar cualquier tipo de responsabilidad por falta de stock. ¿Vale? Raquel, voy a ver un poco tu política de privacidad. Vamos a verla aquí, la política de privacidad. Bueno. Bueno, vamos a verla. Bueno, ya sabéis que una de las cosas más complicadas que establece la ley de... Bueno, no, no sé decir, la ley de la legislación de los ordenamientos públicos españoles en la normativa materia de protección de datos, que sabéis que es bastante complicada en su cumplimiento. Bien. Primera cuestión, es que nosotros vamos a tener que informar a los titulares, porque así nos lo exige la ley de propiedad de datos. Esta información es la que normalmente suministramos a través de la política de privacidad. Y adicionalmente, es el momento oportuno para obtener los consentimientos de los titulares para aquellos tratamientos que sean necesarios. Os explico un poco, porque yo creo que me he liado en la explicación. Primera obligación, tenemos que informar. ¿De qué tenemos que informar? Pues tenemos que informar a los titulares sobre quién es el responsable del fichero. Quiero informar que los datos van a ser incluidos en un fichero automatizado. ¿Vale? O no automatizado. Que es tener en cuenta que la ley de protección de datos ya no solo aplica a ficheros automatizados, sino también a lo que se denomina ficheros manuais. ¿De acuerdo? Y decimos que es el responsable, o sea, que ya hemos identificado el responsable y que los datos van a ser incorporados en un fichero. Tenemos que informar de la finalidad. Esto también es correcto. Es facilitar la tramitación de los pedidos y enviar ofertas comerciales en el futuro sobre productos y servicios que puedan resultar de su interés. Lo dejo al marcado para que lo veamos. Garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos. De este modo, se comprometa el cumplimiento de sus ubicaciones de secreto y su deber de guardarlos. Por lo tanto, los clientes no serán cedidas a terceros. Bueno, esto también es importante. Los clientes podrán, en algún momento, hacer los derechos de acceso. Bueno, aquí vemos que has mezclado parte de perfección del contrato. Todo esto debería de estar en el proceso de contratación, en las condiciones que antes hemos llamado de uso, pero que son las condiciones de venta, y no en la parte de firmatividad. Os decía, finalidad y responsables. Perfecto. Otra cosa importantísima. Tenemos que determinar de los datos que les pedimos a los usuarios cuáles son facultativos o cuáles son obligatorios. Esto no aparece. Entiendo que todos los que tú pidas para hacer la entrega del pedido serán obligatorios. O no. Ahí tendrás que medirlo. Ahora bien, en caso de que haya algunos que sean facultativos, tendremos que decir cuáles son las consecuencias a su negativa a fabricarlos. O si son todos obligatorios, mira, son todos obligatorios, y si no me los da, no te voy a poder entregar el pedido, porque no necesito para entregarlos. Datos obligatorios o facultativos, la finalidad. La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, de rectificación y cancelación. Aquí estamos diciendo que se tiene que hacer por escrito y comunicándolo a nuestra dirección de correo electrónico. Lo más recomendable es que, además de la dirección de correo electrónico, también se haga a una dirección postal, porque la ley así lo exige. Exige que yo tenga un domicilio de acceso, rectificación y cancelación. Con lo cual, aquí deberíamos indicar a dirección física donde se pueden dirigir los titulares en sus datos para exercer los derechos de acceso a rectificación y cancelación. Entiendo que sería la que aparece aquí abajo. Otra cuestión importante. Los consentimientos. Como os decía, la política de privacidad sirve para cumplir el primer deber de información, pero también nos puede ser muy útil para obtener los consentimientos oportunos en caso de ser necesarios. En primer lugar, no es necesario obtener el consentimiento para el desarrollo o el cumplimiento o el control de una relación jurídica que se mantiene entre el titular y el responsable del sexero. Esto, que me ha quedado muy rollo, se traduce en lo siguiente. Yo no necesito el consentimiento de alguien para tramitar su pedido. O sea, que me está pidiendo por el comprobore. Perfecto. Por lo tanto, para eso no sería necesario el consentimiento. Pero para todos los usos adicionales distintos de esos, sí yo voy a necesitar el consentimiento. Por lo tanto, la finalidad de mi fichero será enviar ofertas. Una es la tramitación del pedido, para lo cual no necesito el consentimiento, con lo cual está muy bien simplemente informar. Pero para esta segunda parte voy a tener que obtener el consentimiento. Consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales. No es decir la ley que este consentimiento, cuando es para el envío de algún tipo de comunicación comercial, no es válido que nosotros la hagamos tan genéricos sobre productos y servicios que puedan resultar de su interés, sino que tendríamos que identificar la tipología de productos y servicios para que el consentimiento fuese válido. Con lo cual, aquí tendríamos que meter un punto y aparte y decir, asimismo, mediante la presente política de privacidad, obtenemos su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales sobre productos relacionados con el mobiliario, pavimento, revestimientos, bueno, un poco lo que sea tanto propios como entiendo que de terceros. Porque aquí en un momento dado te puede interesar mandar gente de información de un proveedor, de un proveedor, aunque hagas tú el envío, ¿de acuerdo? Aunque hagas tú el envío. Otra cuestión importante, hemos dicho, la información de nuestros clientes no será servida a terceros. Esto está muy bien, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es informar si hay sesiones de datos y en caso de que existan, quiénes van a ser los destinatarios de la sesión. Por lo cual, si aquí no ofrecemos datos, pues esto que nos cogemos. Una cosa importante, Raquel, ¿tienes pensado hacer envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos? Es decir, mandar mail-in. Sí, cuando esté terminada, por ejemplo, a la web. Claro, cuando esté terminada la web, enviarles información por mail. Vale, pues aquí tenemos un pequeño problema y es que no solo entra en juego la Ley de Protección de Datos, sino también la Ley de Servicios a la Sociedad de la Información. La Ley de Servicios a la Sociedad de la Información lo que nos dice es que vamos a tener que obtener el consentimiento expreso de los titulares de las cuentas de correo electrónico para enviarles comunicaciones comerciales por medios electrónicos. Salvo que ya sean clientes y les informemos sobre productos o servicios idénticos o similares a los que hemos contratado. Vale, esa sería la única excepción. Esto nos plantea un primer problema y es ¿cómo hago para obtener el consentimiento expreso? Pues la forma de hacerlo es a través del formulario de recogida. Cuando nosotros ponemos el formulario de recogida de datos, aquí no lo vemos, pero bueno, lo más recomendable es incluir el formulario y debajo dos, como mínimo dos checks. Dos checks, ¿vale? El primero, acepto la política de privacidad y que no se pueda hacer el envío del formulario sin previamente haber pasado por la política de privacidad. Y una segunda que yo la redactaría como os lo voy a decir porque entiendo que la ley así lo permite y que es no me opongo al envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos y dejarnos dos checks vacíos, que no tenga que declaros, ¿vale? De esta manera que conseguimos que cumplimos con la Ley de Servicios a la Social Información porque le damos la oportunidad de oponerse al envío de comunicaciones comerciales en el momento de la obtención de los datos. Además, ten en cuenta que cuando vayas a hacer el envío de comunicaciones comerciales vas a tener que informar en todos los envíos de la posibilidad que tiene el destinatario de oponerse a los dos, dar un correo electrónico a esta dirección y pon en el asunto no quiero más publicidad. Entonces lo borramos en nuestra lista. Y también tienes que tener en cuenta que al principio del mail, viene en el asunto, viene en el encabezado del mail que hay que aparecer la palabra publicidad o público en las palabras específicas, ¿vale? Otra cosita, he visto antes que hablabas de cookies. Creo recordar que en el aviso legal. Creo recordar que en el aviso legal. Pues esto está muy bien, pero deberías de ponerlo en la política de privacidad. Aquí he visto, creo que por aquí es... Bueno, lo he visto, a lo mejor están las prohibiciones de uso. Pero he visto antes que había referencia a las cookies. Está muy bien, porque... Ah, mira, sí, sí, perdonar, pero no he pasado. Estaba en la anterior página. Es importante el tema de las cookies. Bueno, he visto aquí que es... Google Analytics utiliza cookies. Bien, en este caso, lo que nos dice la ley de protección de datos es que tenemos que informar sobre el uso de cookies. Tenemos que indicar la personalidad con las que se utilizan. Tenemos que indicar los servidores en los que se almacenan las cookies. Y además tenemos que informar sobre la posibilidad que tienen los usuarios de mediante el propio navegador evitar el uso de cookies. ¿De acuerdo? Esto está bastante completo. Debería aparecer en la política de privacidad. Entiendo que no vas a utilizar las cookies distintas a las de Google Analytics. ¿Trackle? No. Vale, pues sería trasladar esto a la política de privacidad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más cositas. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos visto todo lo que... Bueno, voy a escuchar un segundo. A ver si por aquí tenemos un formulario. Bien, aquí tenemos uno. Perfecto. Me lo imaginaba. Bueno, aquí tenemos un formulario de datos de carácter personal donde le digo la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Entiendo que estas marcas son de datos obligatorios y facultativos. ¿Vale? Pues esto aquí es donde tendríamos que incluir nuestra política de privacidad. Un enlace a la política de privacidad. Que no se activara el botón de envío hasta que yo no hubiera pinchado la política de privacidad y aceptado y donde tengo que dar la posibilidad de enviar comunicaciones comerciales. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues con esto hemos echado un vistazo cívica a toda su página web y hemos visto un poco cuáles son todas las obligaciones que tenemos que cumplir. Voy a descompartir el navegador. Voy a volver a la presentación. Y no sé si hay alguien entre los asistentes que tenga una web que queramos ver o que quiera que veamos y que tenga temas de publicidad, contenidos o algo así. Si no, pasamos a verlo un poquito por la presentación y ya está. No sé si os animáis a uno. Bueno, yo veo mucho ánimo. A lo mejor os estoy hasta aburriendo. Bueno, vamos a ver para... Vamos a ver para... ¿Dónde voy a estar aquí con la presentación? 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 Bueno, eso me pasa un poquito. Vamos a la parte de... Carlos, perdón, voy a pasar el micrófono a una persona que quiera aceptar un comentario. Sí, bien, estupendo. Paolo, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenos días, soy Paolo. Buenos días. Mira, no, era simplemente una pregunta. Cuando... Vamos a ver, que me he perdido aquí. Cuando hablabas de las condiciones de venta que hay y que ponerlas antes de empezar todo el tema del contrato, de la contratación. Sí. Eso no se podría, que tú decías, de hacerlo a través de pop-up, que podían salir, que ahora es más complicado. La pregunta es, ¿no se podría enviar en automático, por e-mail, pero claro, habría que hacerlo eso, habría que hacerlo después de la finalización del contrato? Claro, claro, la ley nos ofrece dos movimientos. El hecho de enviarse un aporte electrónico es una magnífica forma, solo para cumplir con el segundo de los deberes que hemos hablado, que es el deber de confirmación de la contratación. Con carácter previo, a lo mejor es más complicado, porque para obtener el mail probablemente ya hayas iniciado el proceso de contratación. Entonces, realmente, ¿cómo lo enfocaría yo? ¿Cómo lo haría? Y así lo estamos haciendo con nuestros clientes. Es, al inicio del proceso, contar la información que ellos he dicho que hay que hacer, ¿vale? Y ahí establecer un link a las condiciones generales, diciendo, bueno, usted se las puede descartar aquí. Y luego, además, como hemos visto en la web de Raquel, en la parte de abajo, que siempre aparezcan las condiciones de venta de la web. De tal manera que, para mí, siempre está muy fácil acceder. Y la información que yo le tengo que suministrar al usuario previa es realmente, de acuerdo a la necesidad y es poca. Cuando nos vamos a consumir los usuarios, ya es un poquito más, pero bueno, siempre el hecho de poder dar las condiciones generales sería suficiente. Y después, a mí me parece muy buena alternativa el confirmar documentalmente, tendríamos un plazo de 24 horas, a través de mail, el texto de las condiciones generales. A mí me parece una buena medida. Lo único es la complejidad de la implantación del proceso de back office que tengas por detrás en la gestión. Porque a lo mejor es más sencillo, pues simplemente hacerlo con un pantallazo que la persona se pueda inscribir, aunque no sea un pop-up, que sea la siguiente pantalla, ya hemos visto en la web de Raquel, que ponía listos. Pues después del listo, o en esa capacidad del listo, hay que darle la información de configuración documental. Sí, porque además nosotros tenemos que otorgar la posibilidad que ellos lo lean. Pero, vamos, no tienen que confirmar nada. O sea, simplemente ahí es hacer todas las condiciones de contratación y tener la posibilidad de enlazarlas. Cuando vayamos a finalizar el carrito de la compra, lo vayamos a pagar, pues ahí sí que es bueno informar, lo que os decía, el que el contrato esté un poquito depurado desde un punto de vista jurídico en cuanto al pago del precio, cómo se procede al pago, cómo se entrega la mercancía, a quién corre el riesgo en la entrega de la mercancía, eso es importante, a partir de qué momento se va a correr el riesgo de la entrega de la mercancía, si el transporte va por mi cuenta o va por la tuya, si hay seguros aparejados a la entrega de los bienes, etc. Muy bien, muchas gracias. Nada, contaría más preguntas. Así nos animamos todos. Os recuerdo que para poder preguntar, bueno, simplemente sabéis que queréis participar en la botonera, para hacer un simbolito con una mano alzada, pulsáis sobre ella y ya nos damos cuenta de que queréis entrar aquí. Ya hay otra persona que quiere participar con nosotros. Bueno, bueno, pues nada. Un segundo, un segundo. Bueno, bien. José Luis, buenos días. No sé si procede en este momento, pero antes has hecho unas consideraciones sobre no copiar texto y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que también es muy importante, es saber qué se considera copiar texto o copiar imágenes de demás, porque hay sitios donde no haces de los contenidos, hay imágenes por ahí gratuitas, hay textos que son muy genéricos y, bueno, y aunque tú no quieras copiar, pues tienes que expresar lo mismo y es muy difícil, pues, variar mucho. Esto, ¿tú podrías hacer alguna aclaración sobre qué es copiar y qué no es, qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Totalmente, José Luis. Vamos a ver, porque la pregunta es muy buena y muy interesante. Cuando estamos hablando de fotos, de audio, de texto, nos estamos moviendo en el ámbito de la normativa en materia de propiedad intelectual. Por decirlo así, una página web es una creación intelectual que contiene muchas creaciones intelectuales. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la protección de la página web como tal no está recogida expresamente, pero tampoco está servida. Con lo cual, en mi opinión, la página web, como un conjunto de cosas, tiene una determinada protección. Además, cada uno de los textos que incluimos, cada una de las fotografías, cada uno de los vídeos, son creaciones intelectuales independientes y que pueden verse sometidas al ámbito de la ley. ¿Qué nos dice la ley de propiedad intelectual? Nos dice la ley de propiedad intelectual que los derechos sobre una creación intelectual subven para su autor por el mero hecho de crearla. No nos falta que yo no incluya ninguna reseña de copyright, no nos falta que lo escriba en ningún registro. Por el mero hecho de crearlo, yo ya soy titular de los derechos. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la ley para que, perdón, la creación intelectual, ya sea texto? Con el texto lo vamos a ver muy bien. ¿Qué requisito tiene que cumplir por la ley? Tú me apuntabas un poco antes, pues me decía la ley, el texto quiere ser original. Vale, y ahora no le vais a decir, ¿y qué es original? Y yo voy a repetir la pregunta otra vez a vosotros. ¿Qué es original? Porque yo no me atrevo a deciros que es original. Si tú os puedo decir un poco que el criterio que se ha venido manteniendo jurisprudencialmente es que la originalidad lo que implica es que dentro del texto se manifieste la impronta del autor, ¿vale? Así, con esos términos tan raros. Es decir, no se falta que sea novedoso, no se falta que sea algo que sea absolutamente nuevo. Para eso sí que afecta la propiedad industrial. Pero aquí es simplemente que se manifieste la impronta de su autor. Entonces, pues obviamente lo que te dices, habrá textos que, bueno, den ideas muy generales y que sean muy genéricos y que tú no puedas incluir, aunque tú para expresar la misma idea, que las ideas no son protegibles, pues utilices un texto como paraquilo. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Pues copiar el texto, copiar lo mismo que aparece allí. Es decir, ¿cuándo se nos admita copiar un determinado texto o a reproducir un determinado texto? Pues en aquellos casos que estamos amparados por el derecho de cita. ¿Qué nos prevé el derecho de cita? Pues el derecho de cita nos prevé la posibilidad de reproducir fragmentos de obras ajenas, siempre que sea para su análisis o juicio crítico y siempre que citemos al autor. Hay determinadas obras, como por ejemplo los cuadros o las fotografías, que lógicamente no podemos extraer un fragmento de la obra. En ese caso, el derecho de cita nos permite que citemos la obra entera. Pues si nosotros estamos analizando un cuadro de Picasso, pues lógicamente para analizar el cuadro, para hacer un juicio crítico, por lo normal es que reproducamos todo el cuadro. Pero en principio el derecho de cita sobre textos lo que nos permite es incluir fragmentos de otras obras. Otra cuestión importante que se nos plantea mucho. En la gente nos dice, vale, vale, pero yo tengo una página web que voy a poner 10 segundos de música. ¿Puedo poner 10 segundos de música? Porque las páginas americanas me dejan poner 10 segundos de música, no la canción entera. Aquí en España eso no está permitido. Podrías poner esos 10 segundos de música para su análisis o juicio crítico, pero no por el hecho de que comercialices algún tipo de creación y pongas ahí un fragmento de la música. En Estados Unidos sí que está permitido, porque hay una doctrina, la doctrina de Fairviews, que te permite el uso libre de cualquier creación intelectual, siempre y cuando ese uso no perjudica los intereses de los titulares. O sea, de una manera muy mínima. Entonces, bueno, si en música está previsto, o sea, es el uso de 10 segundos. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el ámbito en el que nos movemos. Tener en cuenta que tanto las imágenes, las fotografías, son gráficos intelectuales, bien porque sean originales o bien porque sean meras fotografías. Las originales son las que hacen los profesionales y las meras fotografías, por lo que hago tengo que no puedo poner una cámara y me doy, que son malísimas. Pero esa, aunque sea malísima, también está protegida. Está protegida por el libro primero de la meditación intelectual, que es el que calcula el derecho de los autores, pero sí el de los derechos a fines. Pues en este caso es el de las meras fotografías. ¿De acuerdo? Planteabas también, José Luis, el tema de páginas web en las que se te permite el uso o que nadie ha reservado el copyright, lo que te decía. O sea, cuando vayas a obtener información de páginas web o fotos o textos, el hecho de que no aparezca la mención de una reserva de utilización de los derechos no implica que se esté autorizando al uso. ¿Cuándo se está autorizando al uso? Pues en determinados sistemas tipo copilés, este tipo de movimientos que se han venido dando, que realmente no es que sean fotos sin derechos, sino que son fotos cuyo titular autoriza el uso de los derechos de manera gratuita. De hecho, si os dais cuenta, la mayoría de los sitios web tienen repositorios de fotografías libres. Lo que tienen es unas condiciones en las que tú puedes usar eso, para qué pides, bajo qué términos, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente nunca hay una autorización por parte de un titular. No sé si José Luis, si he contestado en todo tu pregunta o te he dejado unas dudas. Hombre, en general, sí, en el tema de frases y demás, es difícil, porque cuando hay los instars legales o cosas de ese tipo, que bueno, se les pone igual, hay determinadas cosas que cuando haces una bucea en la web, se los tiene igual, y evidentemente no es mera coincidencia. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces, pues no es algo directamente relacionado con el negocio de la página, sino en temas formales. Vale. Yo ahí te digo, en principio, por ejemplo, las leyes no están sometidas a la ley de propiedad intelectual, con lo cual las leyes podemos copiar el texto de la ley como queramos. ¿De acuerdo? Otra cosa distinta es lo que decíamos, una determinada frase que yo utilizo, bueno, pues aquí habrá que ver si esa determinada frase es una original. Todos hemos conocido casos, ¿no?, muchísimos, de frases y de frases que aparecen en libros que son iguales a otras, si ha habido el famoso plagio o no, si lo ha hecho una determinada persona muy poco clara o no en su libro. Aquí siempre queda la interpretación subjetiva del juez, pero como recomendación general es no extraeráis el texto directamente, aunque sea en relación de cumplimientos formales, y hacerlos propios. Por ejemplo, una cosa muy frecuente, que es la copia de textos, un poco por lo que apontabas, pues el tema de insos legales, políticas de privacidad, la gente más o menos puede estar metiendo los mismos términos parecidos. Efectivamente, pues sí, son muy parecidos y efectivamente vamos a tener difícil acreditar que eso lo haya hecho yo y no lo hayas hecho tú y que a la hora de probar ahora hay mecanismos, hay mecanismos. Y desde luego, un aviso legal redactado y pensado y redactado íntegramente, yo creo que va a tener originalidad, aunque él se haga referencia a normas, a leyes, va a ser original. Con lo cual, si alguien me copia mi contrato, pues probablemente pueda ejecutar algún tipo de derecho para reclamar la titularidad del mismo. O sea, no es que lo haga, que lo pueda probar, que sea más o menos difícil, pero sí que tengo el mecanismo legal. No sé si ahora, José Luis. Sí, 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 más o menos yo creo que está claro. Bueno, ya te digo, lo que es claro, pues, miles y miles de factores, y temas muy concretos, pues tener ahí una variación mínima de... Pero bueno, yo no creo, vamos, yo no creo que nadie se sentarte en un listito de ese tipo para la cantidad de cosas que supongo que, en cualquier caso, si tú lo has hecho o lo has hecho voluntariamente, si alguien no está de acuerdo, pues se pondría en contacto conmigo y te decía, oye, eso no lo puedes usar, o eso es mío, o lo que sea, ¿no? Yo te cuento por mi experiencia distintos temas, si quieres. Sí, el primero es, páginas web que se dedican a comercialización de imágenes. Sí que he visto interacciones, sí que lo he visto. Bueno, a nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó hace muchos años, desde antes que cada interés de abogados estaba en un despacho un poco más grande, un despacho más grande, se llama Garrigues, y nosotros recibimos una notificación porque teníamos un prestador de servicios de la sociedad de información, que daba servicios de alojamiento, que alojaba un plan, una página web, un portal, dentro de páginas personales, cuando antiguamente existían las páginas personales, en las que alguien, dentro de su página personal, estaba subiendo fotografías de Playboy. Y nosotros recibimos un requerimiento de Playboy, diciendo que se estaban utilizando fotos que eran de su titularidad y que procediéramos a retirarlas. También he visto algún requerimiento de alguna empresa inglesa, con fotos más normales, que se utilizan o se comercializan para subir a web, que tienen un sistema de rastreo y que te mandan notificaciones diciendo, digo, usted me debe tanto por el uso que usted está haciendo la fotografía, que son las tarifas que yo tengo. O sea, que sí que hay sistemas un poco de persecución. Tenemos esa problemática. Y luego, os voy a apuntar una cosa que yo hice, y bueno, que no es que no se pienso para mucho, pero sí para revirnos un rato. Nosotros, a mí, lógicamente, me tocó hacer el aviso legal de ese despacho, que os decía que era mucho más grande y con los más grandes de España. Entonces, me tocó hacer el aviso legal, porque como me indicaba estas cosas claras, pues me tocó hacer el aviso legal. Nosotros metimos una especie de marca con el consentimiento de todos nuestros socios dentro del aviso legal, y es que citamos mal la ley de servicios de la sociedad de información. En vez de citar la ley 34.202, pues citamos la ley 34.2000 de servicios de la sociedad de información. Entonces, cuando esto estuvo subido, era muy fácil. Nosotros en Google poníamos ley 34.2000 de servicios de la sociedad de información, y nos salían todos los avisos legales que habían copiado de nuestro despacho. Y era curioso, porque una de las cosas que nosotros poníamos en nuestro aviso legal es que la información que se suministraba a través del portal suponía una opinión jurídica. Porque, claro, es una garantía que nosotros como abogados deberíamos meter. Y me encontré una peluquería que decía la información que uno encuentra en nuestra página web no supone una opinión jurídica. Entonces, bueno, es un poco como anécdota, ¿no? Pero sí que tenemos unos sistemas que nos permiten determinar si alguien está o no está copiando nuestro aviso legal. Carlos, una cuestión por chat. Sí. Me ponen... ¿Haces terrastreo? Pues no lo sé si... No es el caso que yo me he encontrado. No es el caso que yo me he encontrado. No sé si haces terrastreo. Normalmente como lo... Ah, pues mira, él les contesta. O sea, que sí, que sí, que él lo ha vivido. Pues sí, o sea... No te preocupes por el chat, vamos. Sí, sí, o sea, hay muchos sistemas de rastreo. Los primeros que implantaron estos sistemas de rastreo fue hace mucho tiempo fue a Playboy, porque lógicamente era uno de los sitios más perseguidas, son fotografías más utilizadas y además contaron con la ayuda del Mossad para implantar un sistema de rastreo. Esto os estoy hablando de hace poco menos diez años o más, o más de diez años. Por el año 2000 o por ahí se empezaron a implantar sistemas de su estilo, con lo cual habrán evolucionado muchísimo y funcionan bien. Y cuando utilizan estos sistemas de rastreo, no sé, Jorge, si tú te dices que lo has vivido, si el requerimiento que habrás recibido es directamente de paga de dinero. Porque en muchas ocasiones el requerimiento no es, oye, quita las fotografías, sino, oye, tú has venido utilizando las fotografías y yo por utilizar estas fotografías cobro tanto, con lo cual lo debes. Y bueno, hombre, lo que hablábamos antes con José Luis, no sé quién va a pegarse o si se van a ir a la jurisdicción española a buscarte y a reclamarte, pero puede pasar. Dice Jorge que efectivamente es dinero por las imágenes y costes por la investigación. Son los daños y perjuicios causados como consecuencia de la utilización. Pues ahí tenemos una muestra con Jorge de que, bueno, que estas cosas pasan. Con lo cual lo que debemos tener es un buen procedimiento de detección de este tipo de información. Y un buen procedimiento de subjetividad de contenidos. Tenía en cuenta que muchas veces nosotros, como emprendedores o como personas que estamos iniciando nuestra actividad, delegamos la función de control de la página web de un tercero. Que lo que quiere es hacernos una página web muy chula, muy bonita, con un cero magnífico, que esté la primera en Google y nosotros nos ocupamos de nuestra página web. Y ojo, porque ahí es donde nos pueden estar metiendo fotopartiles, que no lo hagamos nosotros directamente, pero los responsables somos nosotros. Que nos estén metiendo fotografías que no sean, para las cuales no tengamos derechos y, por tanto, que nos metan en un problema. Entonces, en caso de que hagamos esto, si sean terceros que nos presten los servicios, muy bien metidos en esos contratos de prestación de servicios, la responsabilidad que ellos asumen. De tal manera que si alguien me pide algo, yo se lo pueda reclamar. Y luego, si es personal propio, que muchas veces pasa lo mismo, yo tengo un empleado que se dedica a la web, pero yo, mira, bastante tengo con clientes, con mentes, con publicitar mi web y me olvido. Bueno, pues yo documentaría un procedimiento de subida de contenidos. De tal manera que decir, oye, mira, tú no hagas esto, no hagas esto, los sitios en los que puedes subir fotos, pues son estos, porque ya me ha asegurado de que son de uso libre, etc. Bien, ¿más cuestiones que tengáis? Sí, sí, trata de carácter general. ¿Sería posible recibir un resumen de las leyes, normas que tenemos que respetar con nuestra página web? Yo creo que tengo algo que os puedo intentar hacer llegar, ¿vale? Yo creo que sí que os puedo hacer llegar algo. Exacto, pues si queréis, una vez que finalice la sesión, o cualquier documento que Carlos quiera aportar ahora mismo, lo colgaremos en el contract, en la página propia de esta sesión y que va a disposición de todo el mundo. Dios lo mando. Va a variar mucho, o sea, es que el problema web es, pero bueno, yo os tengo una relajación y os cuento un poquito, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta, de la que no hemos hablado, es en el caso de temas de publicidad, que nosotros hagamos publicidad a través de nuestra web, también vamos a tener que cumplir con la ley general de publicidad y evitar hacer publicidad de migrante, engañosa, desleal, con competidores, si hacemos publicidad comparativa dentro de nuestra página web, con productos de terceros, que vamos a tener que se meter a base a normativa. Hay una pluralidad de normas que nos afectan, porque al final, claro, daros cuenta que es como si yo pusiese, o sea, al final, esto es lo que estamos hablando, es como si yo pusiese una tienda física, pues cuando pongo la tienda física y hago publicidad, y pongo mis ofertas y quito mis productos, voy a tener que cumplir con la serie normativa, pues esta misma la vamos a tener que cumplir, aunque lo hagamos a través de la web. ¿Más cuestiones? Yo creo que, Carlos, si te parece bien, todavía vamos a ir haciendo una especie de resumen, y vamos concretando ya para también dar la última oportunidad a los asistentes que participen y llegan a aquella consulta que consideréis lo oportuno. Muy bien. Yo un poco, para que cerréis y tengáis en cuenta, cuando pensáis el documento este que os voy a enviar, si queréis os digo, las leyes principales que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tener nuestra página web activa, va a ser la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Vamos a tener también que tener en cuenta la ley general de exclusividad y luego toda la normativa cuando nos visualizamos a consumidores, o sea, consumidores o usuarios de nuestros productos, el texto recondido de la Ley de Consumidores y Usuarios. En esta norma se regula todos los derechos que tienen los consumidores y usuarios, tanto en la venta física como en la venta online, pero o a distancia, tienen una regulación específica de venta a distancia, luego también viene la regulación de la inclusión de cláusulas abusivas o nulas en nuestros contratos, que también pude pasada, y la normativa en materia de garantía de bienes de consumo. En muchas ocasiones, como hemos visto en el portal de Raqueles, lo que vamos a distribuir, ya sean muebles, ya sean equipos informáticos, ya sean cualquier aplicación de este sistema de ese estilo. Yo creo que este es un poquito el marco normativo en el que nos tenemos que mover y que vamos a tener que tomar en consideración. Yo ya quedo a vuestra entrada a disposición para todas las preguntas que queráis, dudas, cuestiones, ya sean relativas a esta charla u otra cosa que se os ocurra, yo si puedo os la contesto, y si no, busco la respuesta y os la mando. Muy bien, Carlos. Vamos a ver si alguno de los participantes quiere hacer alguna última consulta. Raúl quiere participar. Voy a pasarle el micrófono y creo que José Luis ha vuelto a cruzar sobre el icono. Empezamos con Raúl. Venga, fórmela. Raúl, buen día. Raúl, no te escuchamos. Vale. Creo que puede ser lo que puede ser. Si eres tan amable, pulsa la tecla Control en tu teclado a la vez que hablas. Y mantén la pulsada. Raúl, como supongo que tú nos has escuchado perfectamente, hay algún problema con tu micrófono. Probablemente sea que te estoy comentando el de la tecla Control. Si puedes pulsar y mantén la pulsada a la vez que hablas, ahora sí te escuchamos. Ahora te escuchamos perfecto, Raúl. Lo único que es cuando vas a ser un poco walkie-talkie. Si no te importa mientras hables, tienes que mantener la tecla Control pulsada. Es un problema de configuración de tu herramienta. Vale, perfecto. Gracias. ¿Te ha visto? Sí, sí, sí. Sí, claro, Raúl. Vale. Para el tema de servicios, ¿se aplican las mismas leyes o normas a la hora de plasmarlo en la página web? Las mismas. Toda la normativa que he aplicado hace referencia tanto a la entrega de bienes como a la prestación de servicios a los destinatarios. La única ventaja es que, en muchas ocasiones, cuando estamos prestando ese servicio, nuestros destinatarios puede que no sean consumidores, porque puede que sean empresas. Nosotros prestamos un determinado servicio a las personas jurídicas. En ese caso, las personas jurídicas en nuestro ordenamiento es el único en el ámbito de la Unión Europea que considera a las personas jurídicas como consumidores, ¿vale? Pero, en muchas ocasiones, nosotros, si prestamos un servicio, es un servicio para que la empresa lo integre dentro de su proceso productivo. Por lo tanto, no sería aplicación la normativa en materia de consumidores usuarios. Pero sería exactamente la misma normativa, tanto en protección de datos, como en la ley de servicios de la sociedad de información, como en publicidad, como en caso de publicar condiciones generales de controlación, pues la normativa en materia de condiciones generales de cosas. Nada, Raúl, gracias a ti por participar. José Luis. Hola, hola otra vez. Es una cosa un poco relacionada con la que acabas de hacer, vamos a ver. Cuando se trata de una, bueno, en mi caso, digamos que ofrezco servicios de... Entonces, ¿cuánto? José Luis, perdón, ¿has dicho servicios? Te he oído un poco más. De ingeniería. Bien, bien, bien. Vale, entonces, digamos que, bueno, ahí no hay ningún tema de venta por internet, simplemente es un, digamos, una carta de presentación donde yo ofrezco los servicios, los muestros y demás, y bueno, y a quien le interesa, pues me manda, me manda un correo, ahí figura teléfono y correo electrónico mía, digamos. En ese caso, hay algo en especial que hay que tener en cuenta porque yo entiendo que todo esto, todas estas políticas de evolución y todo esto, nada, aquí no te aplican. Aquí no te aplican. Y la parte de contratación que hemos estado comentando, con lo cual, toda la parte de contratación previa y tal, y la parte de sociedad, sí que te va a afectar la normativa en materia de protección de datos si es que estás obteniendo datos de tus proveedores, pues va a mandar la información, etcétera, eso sí que te va a aplicar, o bueno, a mi la normativa en materia de protección de datos en relación con datos de empleados, clientes, etcétera, ¿vale? Eso sí, te va a afectar la calidad de servicios de la sociedad de la información y luego, en cuanto a la hora de configurar tu publicidad, pues puede que te afecte la normativa en materia de publicidad, si es que haces publicidad de su, de su, con las tecnologías que tenemos ahora, lo que antes era absolutamente impensable que era hacer un anuncio audiovisual que se metiera por la tele, pues ahora lo hacemos súper fácil y lo ponemos en nuestra web, ¿no? Bueno, pues si hacemos este tipo de anuncios, este tipo de publicidad, etcétera, sí que vamos a tener en cuenta esa normativa. Ahora, como yo no habilito el tema de la contratación, sí, lógicamente, no me va a ser la aplicación. Una cosa que es que puede ser la aplicación, pues el Luis, que lo encuentra, es que si por el hecho de ejercitar tu actividad relativa a prestaciones de servicios de ingeniería, si tienes la obligación de estar dado de alta en algún tipo de colegio o tienes que, o estás sometido a algún tipo de autorización previa, si tú lo tienes que hacer constar en tu página web, donde hablábamos, ¿te acuerdas que al principio de todo lo que hemos dicho es tu empresa, el nombre del municipio o una forma de contactar contigo? Ahí vas a tener que indicar si estás sometido a algún tipo de autorización administrativa, que en principio, en principio, ¿no? Y si tú estás en algún tipo de colegio, si te es bueno que lo pongas por el tema de normas deontológicas y te enlaces a esas normas deontológicas y te enlaces a esas normas deontológicas y te enlaces a la disposición de internet y si no simplemente indices esto y luego, para todos en principio, si estáis sometidos a algún tipo de, o sometís a esta página a algún tipo de, de, bueno, de sellos de calidad o de códigos tipo de conducta en internet, sí que es bueno, o sea, sí que es bueno, no, es necesario que lo incluyamos en la página web, que digamos que estamos sometidos a estos códigos de conducta. Ok, gracias. Gracias, Artista Salud. Bueno, pues no sé si se ha servido para ayudaros o para liaros más, pero, pero bueno, me tenéis a costante a la disposición para lo que consideréis oportuno. Muy bien, pues, bueno, yo creo que ha sido una charla de lo más interesante, Carlos, hasta que me entretenida y no nos has aburrido en absoluto. Pues para lo que sabe solemos ser los abogados y todo esto es un reto. Bien, pues, salvo que alguno de los participantes quiera añadir alguna cosa, por nuestra parte podríamos dar el webinar por... si alguien quiere añadir alguna cosa y si no, bueno, pues, por nuestra parte daremos por finalizar la sesión, simplemente indicar que hay un próximo webinar la semana que viene, como decía, una campaña de email marketing a la que están todos invitados y también dejarles con Carlos por si quiere hacerle alguna pregunta más relacionada sobre su actividad o bien él quiere presentar su actividad profesional como posible asesoramiento para alguno de ustedes o cualquier requisito que puedan requisitar. Carlos, si quieres tú comentar algo sobre... y nada, bueno, dejar tus datos... Sí, yo os digo que tenéis a vuestra entrar a disposición para cualquier cuestión relacionada con el derecho a nuevas tecnologías mi correo electrónico es carlos.sae treviabobados.com y nada, me podéis contactar para lo que queráis en cualquier tipo de estas materias relacionadas con nuevas tecnologías pues, pues, estamos bastante puestos así que lo que necesitáis. Muy bien, pues, muchísimas gracias a todos por su asistencia y, bueno, este webinar ha sido grabado y quedará a disposición de todos ustedes en Econred, en la biblioteca para que, bien si quieren verlo otra vez, lo puedan ver o se lo puedan hacer llegar a cualquier persona que ustedes consideren que pueda ser de su interés. Muchas gracias a todos y, bueno, quedamos a su disposición. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.